Muy buenas tardes a todos. Bueno, me presento, como sabéis, hoy José Díaz Canseco, socio director de la Consultora de Recursos Humanos de HumanDash y profesor de esta escuela desde hace ya seis o siete años. Bueno, bienvenidos a una webconference más sobre nuevas tendencias e innovación. Como sabéis, es un ciclo mensual, no es el propio, porque los que estéis aquí sabéis que el que yo hago es el de gestión del talento, pero me han pedido y encantado, después de conocer al ponente que tenemos hoy, que os hable de este ciclo de últimas novedades en materia de negocios, de estrategia de gestión, de estrategia de innovación. Aprovecho la oportunidad para extender un saludo a todas aquellas personas que nos ven no solamente desde Madrid, desde la Escuela de Madrid, sino desde Barcelona, desde cualquier punto de España y, por supuesto, un abrazo muy afectuoso a todos los alumnos, exalumnos y a los futuros alumnos que nos ven desde otros países, Latinoamérica, por supuesto, Europa, y también muchos compañeros de Asia. El objetivo de la sesión de hoy, que hemos llamado Data Science, el nuevo friki, ya no nos explicarán, Alejandro, qué es esto del nuevo friki, será analizar, o es analizar, el nuevo perfil profesional que surge a partir del fenómeno del Big Data, que es un concepto que hace referencia, como sabéis, a la acumulación de grandes cantidades, ingentes cantidades, exabytes, por lo que he oído por ahí, de datos, los procedimientos que se usan actualmente y las tendencias de futuro para extraer estos patrones repetitivos y también poder hacer extrapolaciones e interpretaciones, como me estabas comentando antes, y predicciones a futuro. Es un mundo donde los datos han invadido cada rincón de los negocios y del mundo, se necesitan personas capaces de extraer el valor que hay escondido entre toda esa cantidad de cifras y caracteres, donde hay una ansia de conocer y hay retos intelectuales por saber qué es lo que está pasando y por eso los llamamos frikis. Estas personas son las Data Science, o científicos de los datos, que es un perfil que es muy buscado en la actualidad por las compañías y que son capaces de extraer patrones de datos y ponerlos en valor para la toma de decisiones en el negocio. Esta capacidad de interactuar y de extraer datos de otras fuentes de datos no tradicionales les permite a los Data Science dotar a las empresas de un potencial que hasta ahora parece ser que no veían o no se tenía, cuando la información que estaba guardada en los sistemas propios no era suficiente para crear modelos y desarrollar soluciones robustas. Existen fuentes externas que nos permiten analizar estas dimensiones que antes no se consideraban y ahora tenemos instrumentos para hacerlo. Después de este rollo, pero que creo que es muy interesante, os quiero presentar a Alejandro Llorente. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la presentación y a Lea por contar conmigo para este webinar. Alejandro es socio fundador de una empresa que se llama Piperlove, o Piperlove, por ser un poco más british, que por lo que hemos estado hablando es una empresa que tiene un enorme futuro, yo recomiendo que os metáis en su web, no lo he hecho yo, pero en cuanto salga lo pienso hacer, que sois expertos en extracción, cruce y análisis de datos, estoy leyendo, y en el descubrimiento de patrones que permitan encontrar soluciones y evitar problemas en áreas estratégicas de negocio. Bueno, toma. Sí, suena muy impactante, ¿no? Pero como veremos después, todo buen proyecto de Data Science no surge de una idea de un Data Scientist, sino de una buena pregunta de negocio, ¿no? Y es en los datos donde está la respuesta. Nosotros somos los encargados de dar servicios a las empresas para contestar estas preguntas o para llegar a hacer productos basados en sus datos. Bueno, pues antes de ceder la palabra ahora mismo ya a Alejandro, os invito a que participéis, como siempre, en la sesión, la última media hora la vamos a dedicar a preguntas, y que planteéis preguntas, dudas, comentarios que queréis hacerle a Alejandro, ya que tenemos este experto aquí. A través de Twitter, utilizando el hashtag AI Conference o bien OBS Conference y por supuesto a través de todas las redes sociales, a través del email o de la forma que vosotros creéis oportuno, estamos esperando que nos enviéis las preguntas. Bueno, Jorge y Alejandro, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias y muchas gracias a la audiencia, en los que estáis detrás de una pantalla. Cuando me pusieron dar esta charla, este webinar aquí, pensé que la forma más sencilla de trasladar el mundo de Big Data a una escuela de negocios es acercando casos de éxito y primero descubriendo cuál es el papel que tenemos los data scientists en todo este mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya la presentación la ha hecho José, pero bueno, soy cofundador de PiperLab, también doy clase en el Master de Big Data Analytics del Instituto de Empresa y llevo seis años trabajando en todo este tema del análisis de datos, ¿no? Desde incluso antes de acabar la carrera. Me pilló, tengo 28 años, pero me pilló muy bien la ola porque aquí en España, incluso en Estados Unidos, todavía no estaba esta palabra tan de moda, ¿no? Del Big Data hace seis años, pero ha sido a partir de entonces cuando todo ha estallado. Simplemente como introducción y para que veáis que este perfil del nuevo friki es un poco especial. Yo soy licenciado en matemáticas, ingeniero en informática, pero no me gusta ni agarrar la glacia ni el señor de los anillos, o sea que ya empezamos a intuir que hay algo raro por aquí, ¿no? En fin, es una broma, ¿no? Pero evidentemente ahora veremos qué tiene de especial este perfil. El primero que vamos a hablar es de esto, ¿no? Cómo los Data Scientists ayudan a las empresas y cómo las empresas tienen que cambiar un poquito el chip, ¿no? Típicamente los datos han estado dentro de determinadas áreas de negocio, IT, finanzas, para unas cosas que no tenían que ver demasiado con sacar el valor, ¿no? Igual con Business Intelligence, igual con alguna cosa, pero no se pretendía cambiar el negocio a partir de los datos. Y eso es lo que está siendo disruptivo en todas las industrias. Como ejemplos particulares vamos a ver dos. Uno, sobre analítica digital. Seguro que mucha de la gente que está detrás de la audiencia sabe muchísimo más de analítica digital que yo, de KPIs y de tasas, pero nos hemos encontrado con que a la mayoría de las e-commerce, a partir de cierto punto, las KPIs no les dicen nada. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarles a extraer un mayor conocimiento de los datos que generan todas las herramientas de analítica web. Y la segunda parte, digamos, aplicada, tiene que ver con una de las frases más típicas seguramente en el marketing de contenidos, que es que el contenido es el rey, ¿no? Si el contenido es el rey, ¿por qué seguimos midiendo las redes sociales a la manera tradicional? ¿Por qué seguimos midiendo simplemente la presencia de una marca? ¿Por qué seguimos midiendo simplemente el sentimiento, las interacciones? ¿Por qué no lo centramos en el análisis de contenido, no? Y vamos a ver qué insights se puede sacar de todo este mundo. Así que lo primero de todo vamos a empezar con la introducción al Big Data, ¿no? Como he dicho José, es una de las palabras de moda, es una de las palabras que tiene todo el mundo en mente, en la boca, pero es un poco como el sexo entre los adolescentes, ¿no? Todo el mundo habla de ello, pero no está muy claro qué significa. Todo viene de una concepción diferente de la toma de decisiones en el negocio, ¿no? Tradicionalmente, los directivos de las empresas saben mucho de su negocio, toman las decisiones en base a este conocimiento y en base a una serie de KPIs, pero de una manera un tanto, no vamos a decir irracional, porque obviamente tiene mucho badaje detrás, pero no analítica y no sistemática. Bueno, pues el data science y los datos vienen a cubrir esta parte del negocio. Tanto es así que se ha considerado que los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Es una de las frases también típicas en torno al Big Data. ¿Por qué? Pues imaginaos que un banco empieza a comercializar sus datos. Igual puede crear nuevas líneas enteras de negocio simplemente por agregarlos de una determinada manera, por supuesto, para cumplir todos los estándares de seguridad que la ley impone, pero puede crear nuevas líneas de negocio completamente diferentes en base a algo que estaba recogiendo hasta ahora simplemente por su operativa, ¿no? No lo recogían los datos para tener información de sus clientes o para crear nuevas líneas de negocio, sino simplemente por una cuestión de gestión, ¿no? De alguna manera. ¿Y eso no es peligroso, Alejandro? Bueno, es peligroso. Porque a algunos nos dan miedo. O sea, es decir, yo a veces en el móvil me descargo una linterna, una linterna o una aplicación tonta y me pide acceso a mi agenda, a mis fotos y a mi no sé qué. Pero si es una linterna. Efectivamente. Si me da luz, ¿para qué necesitas acceso a mis contactos y a mis fotos? En el mundo móvil principalmente y también en eSover as a Service, genera mi miedo. El servicio se ha expuesto como una excusa para obtener los datos, ¿no? Obviamente, desde mi punto de vista, no me parece una cosa suficientemente ética o moral ponerte a disposición una aplicación que te extiende el móvil, que son 100 líneas de código simplemente para robarte los datos de la agenda. Digo robar con muchas comillas, ¿no? No hay nada ilegal porque te han pedido permiso y tú lo has aceptado. Tenemos que ser conscientes de a quién le dejamos nuestros datos y a quién no. Pero desde otro punto de vista, simplemente hay datos que se recogen sin más. Los datos de tarjeta de crédito, de las telcos recogen aquí en llamas, ¿no? Simplemente porque antes te facturaban con esos datos, ¿no? Tenía que saber a quién llamas y durante cuánto tiempo para poder facturarte bien. En cambio, se han dado cuenta que eso se puede utilizar para muchas más cosas, para dar mucho más valor. También en negocios tradicionales, a través de la transformación digital, digitalizando puntos de venta, sensorizando fábricas, mediante un montón de maneras, se están consiguiendo fuentes de datos que hasta ahora no existían. Y qué decir, por ejemplo, de datos como las redes sociales, ¿no? Que tenemos una fuente ingente de datos que afecta a las empresas y que un tercero está proveyendo. O sea que es un tema muy en auge y con razón, yo creo. No es simplemente una moda. ¿Y por qué no es una moda? ¿Y por qué es el valor? Yo he puesto esta imagen porque para mí los datos son un reflejo, ¿no? De lo que está ocurriendo. Lo hablaba antes con un compañero vuestro. Por ejemplo, nosotros hemos llevado a cabo un trabajo de investigación en el que decimos que se puede predecir el paro a través de variables que puedes extraer de Twitter. Igual que Twitter es un reflejo de la sociedad, ¿no? De quién escribe bien, de quién se mueve, de quién se conecta con más gente, de a qué hora te has levantado y has tuiteado que has llegado al trabajo. Al final hay una serie de variables que son un reflejo de las personas que, por supuesto, como pone la imagen, es un reflejo sucio, ¿no? Alguien tiene que limpiarlo, alguien tiene que escarbarlo y ese es el trabajo del data scientist. Y acabas obteniendo el reflejo de fenómenos que nos afectan día a día. Si esto pasa con datos de redes sociales, pues, ¿qué decir los datos que recogen las empresas, no? Evidentemente son un espejo de los buenos y de los malos hábitos que tiene una empresa. De los buenos puedes obtener un mejor negocio, puedes obtener más clientes, puedes obtener una mejor imagen. De los malos puedes optimizar costes, puedes reducir un montón de malas prácticas que te están, al final, quitando dinero de alguna manera. ¿Qué más reflejos hay en los datos? Bueno, pues, si estamos hablando de un e-commerce o de una gran tienda, podemos ver los patrones de consumo de nuestros clientes en cómo compran dentro de ella, ¿no? Y eso se está reflejado en los datos. Podemos ver nuestros hábitos diarios, podemos saber si una persona se conecta a nuestra plataforma cuando llega a trabajar a las nueve de la noche o solo los fines de semana o descubrir un montón de patrones temporales detrás de esto. ¿Cómo nos comunicamos? Lo que ha hablado de los datos de teléfonos móviles. Si una telco está registrando quién llama a quién, a qué hora y durante cuánto tiempo, tiene el patrón de cómo nos comunicamos. Y eso es muy importante para el tema de difusión de información. Y si lo miramos desde el punto de vista geográfico, para incluso cómo se diseminan enfermedades. O sea, las aplicaciones del dato, independientemente de que lo recoja, igual están muy lejos de la empresa que lo recoge, ¿no? Como podría ser este caso. O, por ejemplo, con los datos podemos saber qué clientes y qué perfiles nos tienen una mayor tendencia a abandonarnos, ¿no? Y a darse de baja de nuestros servicios. O al revés, o adoptarlos, ¿no? En fin, una serie de aplicaciones, tanto para mejorar el negocio como para reducir costes que no tiene límite. Una de las mayores mantras detrás del Big Data son las famosas subes. Que yo no recomiendo hacerles mucho caso, porque típicamente los proyectos de Big Data no tienen alguna de estas subes. ¿Cuáles son las subes típicas? Empezaron con tres, era volumen, variedad y velocidad. Volumen porque hay mucho, evidentemente. Velocidad porque esos datos se refrescan y se generan a una tasa suficientemente rápida. Y variedad porque no solo tenemos los datos que controlamos, sino que hay datos externos con diferentes formatos, con diferentes formas que también conviene integrar, ¿no? Alguien de repente añadió la veracidad del dato, ¿no? Si nos podemos pillar de un dato que nos llega. Esto, el ejemplo más claro seguramente sea un sensor, ¿no? Un sensor es que nos diga hasta dónde está lleno un cubo de basura, por ejemplo. Bueno, pues tiene un margen de error, ¿no? O sea que hay que tener cuidado con la veracidad. En una mala tarde a alguien se le ocurrió hablar de la viscosidad de los datos y, bueno, en una muy malísima tarde alguien llegó hasta tener siete Vs, ¿no? A mí no es una definición que me guste mucho, ejemplifica bien, ¿no? Esto que es del Big Data, pero lo que se conoce por Big Data es una mezcla de dos cosas. Por un lado tecnología y por otro lado ciencia. Este volumen, esta variedad y esta desestructuración de los datos, por ejemplo, el texto de un tuit es un dato no estructurado, no lo podemos meter dentro de una tabla, por así decirlo, ha hecho que se genere una serie de tecnologías que permiten almacenarlos y procesarlos de una manera muy rápida y optimizada. Típicamente, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, pues si alguno nos está escuchando, pues son las tecnologías como Hadoop, Spark, este tipo de cosas que también se oyen en el entorno del Big Data, ¿no? A eso nos referimos. Pero por otro lado está la ciencia, está la aplicación de estos datos, que es la parte en la que más nos vamos a focalizar, ¿no? El trabajo del Data Scientist. Generalmente, luego lo veremos, el perfil de Data Scientist es una carta a los Reyes Magos, ¿no? Yo quiero que haga de todo. Pero el Data Scientist está sobre todo focalizado en la parte científica del dato, en la de extraer el valor del dato. ¿Por qué? ¿Por qué de repente se ha puesto de moda, no? Yo lo ejemplifico como una tormenta perfecta. La digitalización de muchas industrias tradicionales, la aparición de nuevos servicios como las redes sociales o de la expansión de tecnologías como el teléfono móvil simplemente, ha ocasionado que estemos inundados de datos, ¿no? Entonces se ha creado la tecnología para poder tratarlos y procesarlos. ¿Qué ha pasado? Que a la vez, una serie de algoritmos que se conocen en el mundo académico y en ámbitos más, digamos, de investigación desde los años 60 y 70, como algo que puede sonar tan sofisticado como una red neuronal, ha dado el salto de pasar de la academia y de la universidad a la industria y a las empresas, ¿no? Entonces, esta combinación de las dos cosas es lo que ha hecho que se empiece a explotar de verdad todos los datos que tenemos. Ese ha sido el verdadero, la verdadera tormenta perfecta que ha hecho que el Big Data hoy en día sea una de las tecnologías más disruptivas en todas las empresas, porque es otra de las cosas que es una característica del Big Data. No hay un solo sector en el que se aplique el Big Data, sino que es una cosa transversal. De hecho, hay diferentes aplicaciones para diferentes departamentos de los datos de la misma empresa, ¿no? O sea, es una cosa muy transversal. ¿Quién es el Data Scientist? ¿Este perfil del nuevo friki y qué se le pide? Pues obviamente tiene que tener unos skills de programación y base de datos, ¿no? Tiene que ser capaz de hacer un programa que llame a Twitter, recoja los datos, lo meta a una base de datos determinada, estructurado o no estructurado, enriquecido, ¿no? O sea, una serie de capacidades informáticas de gestión, de recogida del dato, de ingestión del dato, de preprocesamiento y de almacenamiento. Tiene que tener capacidades matemáticas. ¿Por qué? Porque nosotros el dato lo queremos para extraer valor de él en forma de modelos matemáticos. Pueden ser modelos de segmentación, pueden ser modelos de clasificación, pueden ser un montón de cosas. Pero al final hay una base que lo que intentamos es encontrar esos patrones escondidos dentro de los datos y eso se hace con herramientas estadísticas y matemáticas. Pero los estadísticos existían, los programadores existían. Lo que no sé si existía tanto es alguien que cubriera el gap que hay entre el negocio y estos perfiles más técnicos, por así decirlo. Pues esto también se le pide al Data Scientist. Se le pide que sea capaz de traducir un problema de negocio en un problema de análisis de datos y que los resultados vuelvan. O sea, que sea un circuito, ¿no? Que el problema de negocio acabe siendo un problema matemático y un problema informático y viceversa. Que los resultados no se queden simplemente en una predicción numérica, en un valor, en un clúster de usuarios, sino dime qué está pasando con mis clientes, con mi problema de negocio. O sea, que tiene que tener un conocimiento experto importante. Y muchas veces la mejor forma de explicar este conocimiento que se ha extraído es a través de herramientas de visualización de datos, del storytelling, de una serie de soft skills que son necesarios para explicarle a las empresas, porque pues es una empresa cliente, pero puede ser tu jefe directamente, ¿no? Que digas, he contratado aquí a una persona para que me hagan análisis de datos y no me entero de lo que hace y no le veo el valor, porque la persona no es capaz de transmitir todo lo que está sacando, ¿no? Pues también se le pide eso. Por eso decía que era un poco carta a los reyes magos, ¿no? Porque para mí aquí hay dos perfiles al menos claramente reconocibles. Por un lado, el del tratamiento de datos y por otro, el del análisis de datos, que es muy diferente, ¿no? Son perfiles diferentes. Ahora mismo las empresas, si estamos en un grado de madurez todavía bajo, lo suele hacer la misma persona dentro de las empresas. A pesar del histórico del business intelligence, ¿está tan poco maduro este tema? Sí. Pero no ha aportado, porque en la tradición del business intelligence en las empresas hay mucho, ¿eh? Sí, 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 por supuesto. Y los business analysts tienen un papel fundamental, principalmente porque suelen tener más experiencia que los data scientists en el negocio, porque suelen venir de un mundo un poco más, vamos a decirlo, consultoría. Y la consultoría al final requiere de otra serie de conocimientos que igual el data scientist, que es un perfil más nuevo, no tiene. Pero también necesitan transformarse. No solamente hay que hacer gráficos, KPIs y similares, sino hay que darle una vuelta y hay que saber hacer las preguntas correctas a los datos, ¿no? O sea, ¿podemos decir que un business intelligence es una labor más de ordenación y muestra en forma de KPIs o gráficos, y un Big Data o un Data Scientist? Sí. No lo encontraba. ¿Es una labor más de investigación? Eso es, eso es. Es una muy buena definición. La parte del Science es... Me gusta esto. Es muy importante, ¿no? O sea, me parece que es la fundamental de todo esto. Es la que te da capacidad de ejecutar pensamiento paralelo, decir, mira, pues yo recuerdo a alguien que ha hecho algo parecido a esto, voy a llevarlo a mi terreno y no simplemente crearme un cuadro de mando que me saque 4 KPIs, ¿no? Eso es, es una de las grandes diferencias, efectivamente. Entonces, en las... Tradicionalmente, las empresas de consumo o empresas con muchísimos clientes, la aplicación del Data Scientist conlleva... Del Data Scientist, perdón, conlleva tres cosas principales. Uno es directamente el impacto en el negocio, ¿no? Que se puedan aumentar las ventas de los negocios existentes en base a los datos. Por ejemplo, si yo soy un e-commerce, que he hecho ya mis campañas de mail marketing, que tengo ya una base de datos suficiente de usuarios, ¿qué puedo sacar yo de estos datos para segmentar mejor mis campañas, dirigir mejor mis mensajes, este tipo de cosas que me permiten generar más clientes en el negocio que ya tenía? Pero los datos también te permiten crear nuevos servicios a tus clientes, ¿vale? Por ejemplo, un banco podría crear una herramienta de recomendación a sus clientes sobre si su factura de la luz es muy alta o muy baja. ¿Por qué? Porque tiene los datos de facturación de la luz de la gente alrededor de él. Entonces, le podría dar una recomendación de, oye, tú que eres cliente mío y tengo tus datos, y tengo también los de tu entorno, puedo decir que te estás gastando un 20% más en la factura de la luz o de internet que tu entorno, por si te interesa. Yo creo que ahí hay mucho que hacer, sí. Yo me acuerdo de una factura grande que tuve del agua, no me acuerdo de los números, ¿no? Pero a lo mejor gastaba 10 euros, o sea, 30 euros, no sé ni lo que gasto, 30 euros de agua al mes, y tú llamabas y te decías, no, eso es un consumo normal. Y al mes siguiente gasté 300 euros y llamabas y decías, no, eso es un consumo normal. Son 10 veces más. Claro, ¿cómo lo hubieras sabido? ¿Cuál es el consumo normal? ¿Cómo lo hubieras sabido? Efectivamente, el consumo normal será el de tu entorno, ¿no? El de, al final se sabe que tus amigos son como tú y la gente que vive alrededor de ti es parecida a ti, ¿no? O sea, que eso es una información que se puede, que se puede explotar. Y además, generas una gran empatía con tu cliente, ¿no? Si le estás ahorrando un dinero en determinado servicio, pues le vas a tener más enganchado. De hecho, de esto se han dado cuenta muchas startups y todo el mundo del fintech y de las startups fintech van por este, por este camino, ¿no? De cómo explotar los datos para realmente disruptir los negocios tradicionales de la banca, ¿no? Pero, pero evidentemente esos datos tienen mucho valor. Pero incluso se puede pensar en crear nuevos negocios a partir de los datos de nuestra empresa. Volviendo al ejemplo que os ponía del paro al principio con Twitter, hay países en donde la calidad de los gobiernos es tan débil que no llegan ni a poder hacer un censo, ¿no? Entonces, si estoy diciendo que con Twitter puedo de alguna manera tener un indicador que correlaciona con el paro, ¿por qué no puedo utilizar Twitter como este indicador? Y os pongo un ejemplo. Indonesia es uno de los países con mayor penetración de Twitter y su gobierno no tiene un censo oficial fijo porque lo tienen que estimar. No tienen tanta capacidad ni tanta estructura como para poder llevar a cabo este trabajo, ¿no? Que decir de indicadores como el paro. Pero no solo los datos sirven para crear más negocios, sino que sirven también para optimizar costes, ¿no? Puedo pensar que a través de los datos puedo analizar, por ejemplo, la comunicación dentro de mi empresa, puedo detectar líderes dentro de mi empresa, puedo detectar quiénes son propagadores de un cambio dentro de una empresa, quiénes son la persona a la que escribe todo el mundo porque cada vez que tiene un problema, pues esa persona me interesa quedármela, ¿no? Porque igual si la quito por lo que sea, estoy partiendo la empresa en dos desde el punto de vista de la comunicación. O desde un punto de vista más logístico, ¿no? Por ejemplo, podemos gestionar mejor el stock y el almacenamiento en base a los datos de entradas y salidas porque podemos poder calcular rotaciones óptimas de determinados productos, podemos analizar los históricos de ventas para saber cuál es el stock ideal que deberíamos tener de cada producto o podemos prever cuánto negocio vamos a tener y en función de esto subcontratar de una manera mejor y en general podemos mejorar la eficiencia de muchísimos procesos que suponen un coste a las empresas y que nos permitiría ahorrar un gran dinero. ¿Qué tiene que hacer una empresa para convertirse en lo que llamamos aquí data-driven? Es decir, para tomar sus decisiones en función de los datos, ¿no? Pues lo primero es que las capas más altas de la empresa tomen sus decisiones basadas en los datos, ¿no? Que pregunten a los datos aquello que les preocupa. Pero también es una labor de cada uno de los empleados hacer casos a los datos. Y voy a poner un ejemplo. Imaginaos que un periódico fuera capaz de enseñarle a cada periodista qué coste tiene cada palabra que escribe y cuánto le retorna al medio. Seguramente más de uno se llevaría las manos a la cabeza y diría que no quiere verlo, ¿no? Pero sería una medida para incentivar, para gamificar, para todo lo que tú quieras, el trabajo de un periodista. Es un ejemplo, seguro que hay muchísimos más. Y hay otro punto, ¿no? Las compañías muchas veces se enquistan en nichos dentro de cada departamento y los datos son difícilmente compartibles incluso dentro de la propia compañía, ¿no? Si el de marketing quiere los datos para hacer una campaña, Leite le dice que no, que es su base de datos, que para qué la toca, ¿no? Tiene que haber una cultura de el dato no es tuyo, el dato es de tu empresa. Porque es un valor de tu empresa, es un activo de tu empresa. Es el nuevo petróleo, ¿no? Lo decíamos en la gráfica. Es un activo. Entonces tiene que estar accesible tanto a personal dentro de la compañía como a personal fuera que sea capaz de construir un producto sobre tus datos, por ejemplo. Y finalmente, obviamente, todos los proyectos de Vidita tienen que estar asociados a un problema de negocio. Ya veremos después un par de casos de cómo una compañía se convierte en data-driven, pero tiene que haber algo de negocio atrás. ¿Cuáles son las claves para que una compañía se vuelva data-driven? Bueno, primero el patrocinio de la dirección ejecutiva. Es un cambio de mentalidad. Si el cambio de mentalidad no viene desde arriba, va a ser muy difícil que un mando intermedio, que un mando medio alto sea capaz de convencer a todo el mundo. Tiene que ser la ejecutiva la que esté de acuerdo en llevar todo este tipo de proyectos. Y principalmente por el segundo punto, ¿no? Para que vea las sinergias con el negocio, porque vea que hay un valor dentro de estos datos. Y es un trabajo que tenemos que hacer en empresas como PiperLab o estas personas más pegadas a la innovación que tenemos dentro de las empresas, ¿no? Y hay que tener un enfoque abierto y flexible. El Big Data puede que te dé resultados muy rápidos, pero hay que tener una estrategia, hay que tener una visión, hay que saber qué quieres hacer con tus datos. Y eso es un periodo de reflexión que igual no tienes perfiles dentro de la empresa que te ayuden a resolverlo, ¿no? Pero hay que darle una vuelta porque no es tan fácil. Y luego, una vez que ya se ha tomado la decisión, hay que encontrar el talento y el partner adecuado para llevar a cabo este tipo de proyectos, ya sea una persona interna o subcontratado, como se quiera, ¿no? Pero hay que encontrar quiénes son estos líderes que pueden hacer cambiar la filosofía de una empresa. Desde el punto de vista ya más práctico, ¿qué dos enfoques tradicionales vemos en las empresas que han adoptado los proyectos de Big Data? Bueno, primero está el lado faraónico, ¿no? El lado en el que son proyectos muy centrados en la tecnología, tengo silos de datos que están separados, los quiero integrar, quiero poner una tecnología que me permita procesarlos y almacenarlos. Son proyectos que tradicionalmente no son cortos, son proyectos de integración de datos, son largos, suelen ser caros, se suelen dar a empresas muy grandes y no está muy claro el propósito de integrar todos los datos, ¿no? Por eso antes hacía esta reflexión sobre la visión que hay que tener sobre los datos, sobre qué aplicaciones tienen que tener tus datos. Al final puedes estar construyendo algo muy grande que nadie va a usar. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener involucrado a muchos departamentos dentro de la compañía. En el otro extremo está el dejar manga ancha para que cada departamento, sí, nos hemos creído que el Data Science tiene un valor, que nuestros datos tienen valor, bueno, pues tú que eres del departamento de marketing, pues ponte a sacar valor de los datos, tú que eres el de finanzas también, tú que eres el de logística también, y cada uno empieza con su isla, ¿no? Empieza a hacer sus cosas y al final acabas la empresa, pues echa un archipiélago donde no hay grandes comunicaciones entre los proyectos que se han llevado y la gente no puede aprovecharse del trabajo, en el buen sentido, obviamente, del trabajo de los otros, ¿no? Igual algo que está haciendo uno lo puede aprovechar otro y es precisamente por esta falta de visión, ¿no? Es decir, vale, si estamos en cero y queremos llegar al Ferrari, vamos a pasar primero por los coches de gama media y luego por los de media alta, ¿no? O sea, tenemos que ir con una visión de negocio poco a poco. Entonces el ejemplo que pongo para escenificar esto es que, bueno, si las diferencias agencias espaciales del mundo se han puesto de acuerdo para crear algo tan grande como la Estación Espacial Internacional, cada módulo haciendo una persona, cada uno a lo suyo para construir algo que es muchísimo más grande y que tiene mucho más valor que la suma de las partes, pues este es el camino a seguir, ¿no? Vamos a buscar un roadmap de desarrollo a un año, a dos años que nos permitan ir de la nada, donde están muchas empresas, o del poquito, donde están algunas, de estos que solo han hecho probar de concepto, que solo han hecho quick wins, a una estrategia de datos de verdad que nos permita sacar el valor que está escondido detrás de ello, ¿no? Al final es una cuestión de analizar primero qué datos tenemos, de tomar decisiones en base a estos datos, de ver si estas decisiones las podemos tomar día a día, de una manera real, y llegado el caso, en un punto de estado muy maduro, igual podemos hasta transformar nuestro negocio y que el dato sea lo principal y el servicio que dábamos adicionalmente sea una excusa para seguir obteniendo estos datos, ¿no? Al final podemos llegar hasta ese punto. Dicho esto, que era un poco la parte de introducción del Big Data, en general, ¿no? Hemos visto el perfil del Data Scientist, hemos visto cómo las compañías pueden pensar en tener una estrategia de datos, en adoptar sus datos en la empresa, vamos a aterrizarlo un poco al marketing digital, ¿no? Y el título lo he puesto como yendo más lejos que la analítica digital tradicional, ¿no? Porque seguro que algunos de los que están escuchando se sienten reconocidos en algunos de estos puntos, ¿no? Si tenemos un negocio electrónico, no tiene por qué ser un negocio puramente electrónico, sino que tenga una componente online, seguramente se reconozca en algunos de estos puntos. Igual solamente está analizando métricas que tienen que ver con las visitas, ¿no? Con las visitas, con el tráfico, si tienes suficiente visibilidad en buscadores o no, una serie de métricas que están muy bien y que es el primer paso, obvio, porque si no eres invisible en Internet, pero que no son capaces de decirnos mucho más. Cuando se empiezan a dar un paso más adelante, empiezan a crear contenido para que se les empiece a buscar también por este contenido y puedan derivar el tráfico que genera este contenido hacia la plataforma deseada para conseguir conversiones, ¿no? Este es un segundo paso. Posteriormente queremos captar leads. Una vez que tenemos a personas enganchadas en nuestros contenidos, en nuestra plataforma, vamos a ver si conseguimos que nos den su nombre y sus apellidos, ya sea porque le ofrecemos un servicio, ya sea porque le parece atractivo a alguno de nuestros productos y nos compren, lo que sea. Pero lo que queremos es el nombre y los apellidos de la persona. Y si podemos ir un poquito más allá, también queremos saber qué perfil tienen, ¿no? Cuáles son sus intereses, qué nos ha comprado, qué no nos ha comprado, a quién siguen redes sociales, una serie de variables que nos permiten enriquecer y empezar a lanzar campañas personalizadas de alguna manera. Igual es un mail marketing, igual son tres segmentos, igual es algo muy burdo, pero ya no es un spam general a tu base de datos. Posteriormente decimos, bueno, yo he descubierto que ya tengo suficiente tráfico, que ya más o menos estoy generando conversiones, vamos a ver si puedo mejorar estas conversiones. Voy a poner una parte de automatización del marketing, voy a poner un banner, que dependiendo de los últimos comportamientos de mi cliente, pues le enseño un producto u otro, si ha visto un producto u otro, si lo ha comprado o no, este tipo de cosas que todos conocemos. Puede ser simplemente online, puede ser en publicidad de display, pero puede ser también retargeting, puede ser este tipo de técnicas que nos permiten intentar enganchar a ese que se nos ha escapado en el último momento. Pero las dos más interesantes son los dos últimos puntos. El punto de llegar a transformar tu marketing digital para tener una taxonomía y un perfilado de tus usuarios. Tú eres capaz de decir en 12 grupos que usuarios tienes y no porque pienses tú que los tienes, sino porque los datos te lo dicen de una manera sencilla, de una manera robusta. ¿Has segmentado por estos perfiles tus campañas? ¿Has comprobado si mejora o no respecto a las campañas que hacías anteriormente? ¿Eres capaz de dibujar la experiencia del usuario dentro de tu página o dentro de tu servicio? ¿Eres capaz de reconstruir este Customer Journey desde la primera vez que te encontró en un buscador hasta la última compra que te ha hecho? Pues es una pregunta que con los datos y con los muchos datos que ahora veremos que se generan en el mundo de marketing digital se puede responder. Idealmente lo que querríamos saber es si una persona ha entrado en nuestra página primer día y ha hecho una serie de acciones, ¿qué puedo esperar de esta persona? ¿Cuál va a ser su valor final como cliente? ¿Es un cliente en el que me tengo que focalizar o simplemente puedo dejar que vaya pasando y a ver qué sucede? ¿O es un cliente al que le tengo que hacer una campaña mañana porque sé que este me va a bajar dinero? Entonces ahí hay un modelo de predicción del valor del cliente que puede ser muy útil dentro de las empresas. Obviamente todo este tráfico web, todos estos servicios que damos dentro de nuestra web, estas compras generan una huella. Ya hemos hablado de ellas, pero bueno, está bien repasarlo. Pueden ser transacciones que hayan hecho dentro de nuestra aplicación. Si eres una telco pueden ser datos de móviles, pueden ser datos de compras, en el corte inglés, no tienen por qué ser online. Pueden ser pedidos e envíos. Imaginaos que soy una empresa paquetera. Yo al final tengo un cliente que me ha venido a través de muchos de mis clientes. Imaginaos, me voy a poner un caso seguro, que puede enviar a un mismo cliente desde muchos de sus clientes. Al final tiene un conocimiento mucho más profundo del que a priori cabría esperar. Por ejemplo, una empresa como Amadeus, que gestiona los billetes de avión de muchísimas agencias, de muchísimas operadoras, sabe cuándo una persona embarca. A veces llevan hasta la gestión comercial de las tiendas de los aeropuertos. Conocen muchísimo de ese cliente. Hay una serie de transacciones que no podemos descartar. Pero hay también huellas externas, por así decirlo. Hay huellas que los usuarios dejan de alguna manera altruista. Me estoy pensando, por ejemplo, en las opiniones de TripAdvisor. Nadie le dice a un usuario que se vaya a TripAdvisor opinas sobre el hotel. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahora te mandan un email para decirte opinas sobre el hotel no sé cuántos en el que has estado este fin de semana. Pero el usuario es muy libre, ¿no? Y tienen cientos de miles de opiniones y de puntuaciones sobre los datos que tienen su base de datos. Las redes sociales de las que hemos hablado. Y cada vez más fuentes de datos de terceros. ¿Por qué? Porque los negocios han dado cuenta que sus datos le valen a otras empresas o que se puede crear un ecosistema en torno a tus datos que puede ser muy importante. Por ejemplo, el BVA ha lanzado dos ediciones de un Innova Challenge en el que la gente se presenta para construir aplicaciones en base a los datos agregados espacialmente por perfiles de tarjetas de crédito. Y lo han utilizado para cosas como hacer un estimador de cuánto tiempo tienes que esperar en la cola del Museo del Prado si quieres ir un miércoles a las 3 de la tarde, ¿no? Por ejemplo. O un recomendador de restaurantes en base a datos de transacciones con tarjetas de crédito pero también descargados de información de Yelp. Y aquí vemos esta variedad de datos y cómo hay que integrarlo, ¿no? Para sacarle el mayor valor a todos. Desde el punto de vista online, pues os podéis imaginar. Hay datos de visitas, ahora los veremos. Hay datos de registros, hay datos de pujas porque igual tu página web o tu portal web es de subastas o tienes igual un buscador interno. Un buscador interno es una cosa dinámica. Dependiendo de lo que ponga el usuario va a tener un resultado. ¿Quieres analizar el resultado que le ha mostrado el motor y en función de eso cómo se ha comportado? Pues hay una serie de acciones que generan una traza digital brutal. Me parecía buena idea desde el punto de vista friki ver qué pinta tienen esos datos, ¿no? Porque esto estoy seguro que todos hemos hablado alguna vez de ellos pero nunca los hemos visto. Bueno, pues aquí está, por ejemplo, un log de uno de los servidores típicos que sirve en páginas web, en PHP, uno de los más típicos que es el Apache. Y esta es la pinta que tiene los datos que se generan detrás de todo esto. Como veis es bastante feo. Pero los campos son identificables. El primer campo es la IP, ¿no? De la persona que ha visitado esta determinada página. Los dos guiones que aparecen ahí, si está bien configurado y si la empresa ha querido, típicamente ahí aparece el identificador de la cookie de tu página para ese usuario y un identificador de usuario en caso de que sea un usuario registrado. Es decir, si yo tengo un login, puedo configurar el Apache de manera que ahí me aparezca también un identificador del usuario y así sé quién es anónimo y quién ha registrado. Simplemente. Tenemos un timestamp, ¿no? De a qué hora, qué día se metió en una determinada web. Tenemos un dato muy importante que es la zona horaria. En la zona horaria, bueno, la propia IP también tiene esa información, ¿no? Pero ya te está dando una pista, sobre todo en comercios globales, ¿desde dónde se está conectando esta persona, no? Por supuesto, la propia URL a la que se está conectando y cosas como el navegador o los sistemas operativos del que se conecta. Y diréis, bueno, eso no tiene tanto valor, ¿no? Bueno, pero sabemos que hay empresas que les cuesta mucho actualizar sus sistemas operativos y sus navegadores y entonces pueden ser un buen target. Estoy pensando, y si hay alguno del mundo de las finanzas que me escuche, que me perdone, pero suelen ser de los sectores donde más se tarda en actualizar los sistemas operativos y yo me encuentro con mi Internet Explorer el 9 u 8 o 7 pues puedo deducir que igual hay alguien de un banco que me está mirando en la página web, ¿no? Podría ser, podría ser, ¿no? Que nadie se lo tome a mal. Pero hay datos que vienen más de la parte de analítica digital, ¿no? También supongo que esto lo conoce mucha gente que nos está escuchando, pero es como trackeo yo a mi usuario dentro de mi web, ¿no? Pues este es el típico pixel, el típico tag de Google Analytics, ¿no? Lo que hacemos es insertar un código Javascript dentro de la página nuestra y eso de alguna manera lo que hace es enviar la información a Google, ojo, a Google y esto es muy importante, no te la envía a ti, se la envía a Google, sobre quién te está visitando, ¿no? Esta es la base para toda la capacidad analítica que tiene Google para discernir de patrones de consumo, patrones de visitas, en un montón de páginas. Es la base del real-time bidding, por ejemplo, las subastas en tiempo real de publicidad en display, ¿no? Lo que hace este sistema, para el que no lo conozca, es poner a la venta un espacio de un determinado publisher, de un determinado medio de comunicación, vamos a suponer, asociado a un perfil que está visitando esa determinada página y en tiempo real los que quieren anunciarse pujan por ese espacio para ese determinado perfil, ¿Cómo conoce Google el perfil? Pues ya lo tienes, lo tienes aquí, ¿no? Pero hay muchos más, hay muchos más tag managers, hay muchos más herramientas de analítica, que no parezca que Google es esto de nuestra vida, ¿no? Nosotros hemos trabajado con datos de Webtrek, que es una empresa alemana que tiene sede comercial aquí en Madrid y que tiene cosas muy buenas como la la integración con cookies de terceros, ¿no? Por ejemplo, las de Criteo para remarketing u otras para otro tipo de píxeles, porque al final lo que conseguimos es que si una de estas empresas tiene taggeado a la persona en diferentes puntos, pues tiene un conocimiento no como el de Google, que lo tendrán muchos más, pero al menos más profundo del cliente y se pueden integrar para poder sacar partido desde el punto de vista de automatización de marketing a todos estos perfiles de usuario. Como vemos normalmente, bueno, perdón, más datos que se pueden añadir a todo este ecosistema de registros de visitas, de eventos, porque los tag managers no solamente recogen quién visita qué, sino que son capaces de trackear cosas como si has hecho scroll dentro de una página, como qué ha salido en una búsqueda dinámica, lo que hablábamos antes, si has pasado el ratón por encima de una imagen o no, si has hecho clic en una unción, ¿no? Puedes saber si has pasado el ratón por encima de una imagen. Sí, 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 es bastante sencillo, sí. Entonces, hay muchísimas cosas, ¿no? Depende evidentemente hasta dónde quieras monitorizar y si eso te va a aportar algún valor. Si tú me dices que una persona haya pasado el ratón por encima de la imagen no te va a aportar ningún valor porque no sabes explotarlo, pues no lo... seguramente yo tampoco sabría sacárselo. Entonces, hay una serie de eventos que no son directamente las visitas que te permiten conocer mucho más al cliente. Y podemos integrar además otras bases de datos. Por ejemplo, si estamos pensando en una empresa de seguros, la empresa de seguros sabe muchísimas cosas de ti, ¿no? Sabe tu edad, sabe tu sexo, sabe si estás casado, sabe si tienes hijos, sabe qué productos has contratado, si es un seguro de vida, de coche, sabe si has tenido enfermedades, ¿no? Imaginaos que yo quiero integrar toda esa información dentro de mi automatización de marketing online. Bueno, pues hay herramientas para ello, ¿no? Están los de MPS que es para poder integrar estas dos fuentes y que eso sea operativizable. Por ejemplo, si soy una telco y sé que me ha llamado una persona quejándose de una incidencia diciendo que se va a dar de baja y a mí me gustaría mostrarle la próxima vez que se meta en mi página de cliente algo diferente para que no se me vaya, pues puedo también agregar esta información. O sea, las fuentes al final son diversas y no son solo online o solo offline, sino que en ambos campos se puede utilizar información para aplicaciones en los campos on y off. Eso es bastante clave también en toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, ¿por qué? Alguno dirá, esto no sé si es Big Data, ¿a partir de cuándo? Esa es una pregunta que me gusta mucho, que es, ¿a partir de cuándo se considera Big Data? Yo siempre digo que, bueno, que no hay un límite, ¿no? O sea, como hemos dicho, es una mezcla entre tecnología y ciencia. En el momento en el que saques ciencia de tus datos, llámalo Big Data si quieres para no tener dos términos. En el momento en el que hay que utilizar bases de datos para información no estructurada o clúster de servidores, pues igual estás haciendo Big Data. Pero vamos a, uno de nuestros clientes tiene varios, es una agencia de medios, ¿no? Entonces, tiene varios clientes de los que están cogiendo todos estos eventos. Entonces, por ejemplo, cogen los Clicks y Clicks tiene una base de datos de 13 millones. 13 millones, te pregunto, José, ¿lo considerarías Big Data o no lo considerarías Big Data? No, ¿no? Porque seguramente caben una base de datos SQL, relacional, de toda la vida y lo puedo mirar, ¿no? Pero también tienen otros eventos, ¿no? Como lo que hablábamos antes, con sumas efectivos, por ejemplo, si el usuario ha estado leyendo tu contenido más de un minuto o más de 30 segundos. Eso, ¡pum! Le envías un ping al DSP, que es otro de estos actores, digamos, como el Google Analytics, para trackear este evento. 380 millones, ¿tú consideras que ya estaría ahí bordeando? Sí, ¿no? Sobre todo, igual sí, sobre todo si pensamos que lo que queremos... Yo creo que no tampoco. No, bueno, está bien, está bien, pero nosotros lo que queremos reconstruir al final, si os acordamos, es la historia del usuario, ¿no? O sea, me gustaría saber dónde ha hecho clic, dónde consumía un artículo y si eso tuvo un impacto al final en una conversión. Al final, las relaciones, también hay que pensar que las relaciones entre estas tablas de datos empiezan a ser mucho más grandes, ¿no? pero venga, lo acepto, no hace falta, pero hay otro tipo de datos que son las impresiones, ¿no? Si yo me meto, por ejemplo, en la página del país y veo un anuncio en la izquierda, igual no interactúo con él, pero se guarda el registro de que yo, usuario X, ha visto ese anuncio o por lo menos se le ha mostrado. Eso se llama una impresión, típicamente, ¿no? Si cogemos todos los datos de impresiones de esta agencia, nos encontramos en que hay 1,5 billones americanos, es decir, hay 1.500 millones de impresiones, ¿no? Y esto ya, seguro que estáis conmigo, en que no se puede tratar de a la manera tradicional, ¿no? Hay que tener una estrategia para poder tratar esto. Obviamente, ¿para qué lo quieres? Para lo que decíamos, para reconstruir la historia del usuario, ¿no? Entonces, puedes pensar que lo puedes dividir por secciones, por clientes, por tiempos, para intentar reducir esta complejidad y poder distribuir el cómputo en diferentes trozos de los datos. Al final, esa es la idea detrás del Big Data, ¿no? Partir el procesamiento en diferentes trocitos, que además, idealmente, cada uno esté en un ordenador para que no me sature el ordenador y entonces, la potencia de cálculo aumenta totalmente y poder obtener información de... ¿Esto lo hace Google Analytics? Sí, claro. De forma fácil. Sí. Por lo tanto... Fácil. ¿No? Quiero decir, de cara al usuario, si yo tengo un e-commerce, que lo tengo, me meto en Google Analytics y esto que me estás diciendo, bueno, de forma estándar, ¿no? Por supuesto, él me lo da. Sí. Tú que me lo da. Sí, ahora vamos a ver exactamente casos que... El dato, ¿eh? O sea, me dice tantas impresiones, tantos CTRs, tantos... Y lo segmenta un poco regionalmente, por tipo de producto, por hora o por hora... No recuerdo ahora, pero me hacen alguna segmentación. Claro, como decíamos al principio y ahora justo lo vamos a recalcar, el Data Science intenta ir un poquito más allá del dashboard, ¿no? O sea, vamos a intentar responder preguntas de negocio de verdad. ¿Por qué se me convierten unos perfiles y no otros? O primero, ¿qué perfiles se me convierten? Porque igual es que ni lo sé o él no ha tenido ni esa capacidad para dármelo. También hay un componente muy importante que es la configuración de la recogida de todos estos datos. Si yo no recojo un determinado dato, no voy a poder analizarlo, obviamente, ¿no? Pero Google Analytics tampoco te va a integrar los datos que tú tengas de tu CRM, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá. O sea, tú vas a tener el dato de online, el KPI, todo lo que tú quieras, pero tú que igual sabes que ha comprado una serie de cosas, Google no te lo va a añadir. Pues por ejemplo, esto también sería una manera de... del valor que da el Data Science a todo esto, ¿no? Y justo me haría perfecto para que me dijeras esto porque la idea del Data Science es pasar del dashboard donde hay un montón de métricas de negocio que nos valen totalmente, ¿no? Estoy viendo cómo se compara el revenue que obtengo de mi portal de mobile o de mi portal web o cómo evolucionan el tiempo las visitas o desde qué dispositivos se me conectan o las campañas. Todo lo que tú quieras que esto está perfecto. Puedes obtener un montón de información a partir de esto pero hay que pasar del dashboard a esto. Yo quiero saber qué está haciendo mi usuario, dónde lo está haciendo, a través de qué y si puedo sacar ventaja de este perfilado. Aquí estamos viendo por ejemplo una chica que está con el iPad en su cama tranquilamente, igual es un sábado, que tendrá un perfil de comportamiento muy diferente al que tiene durante la semana. O podemos ver una chica que igual está con su móvil comprando algo para su abuela y no le corresponde por perfil. Pues esa información tú la puedes sacar de los datos. ¿Cómo puedes sacar eso? Porque tú de repente veas que es una persona que ha comprado un determinado producto en algo que es más de jóvenes y de repente hace una compra en algo que es algo de personas más mayores. Por ejemplo, vamos a pensar en Amazon. Podría ser que está la abuela detrás con el móvil o puede ser que le está haciendo un regalo. O sea, puede ser un montón de cosas pero hay que detectar estas anomalías en los patrones de comportamiento porque es de verdad donde está el valor. O por ejemplo, si tú te metes si tú vas en el metro o vas con el móvil o te metes desde de repente desde una wifi o desde otra una persona cambia la IP. O sea, si yo me conecto ahora al wifi del EAE después me voy a a la calle y después me voy a mi casa y me conecto a mi wifi esa IP va cambiando. Pues me está diciendo de alguna manera no donde estoy porque eso sería demasiado pero me está diciendo que estoy cambiando y que estoy teniendo diferentes patrones de comportamiento en función de la hora del día. Pues eso hay que sacar ventaja de eso. Por ejemplo, una persona de negocios que está con el móvil con el laptop y con todo a la vez conectándose a diferentes plataformas pues también hay que sacar. Eso hay que pasar del dashboard al entendimiento del cliente a saber dónde está el cliente y a saber cómo podemos sacar ventaja a él. Os quería contar un caso de éxito no sé cómo vamos de tiempo. Bien, vamos bien, sí. Que es el de Scrapalia. Scrapalia es un portal de subastas que se dedica a subastar cosas que ya no tienen valor. Ellos tienen un logo muy bueno que es el valor de lo que ya no vale. Entonces lo que hacen es coger material obsoleto en las empresas y lo que antes les suponía un gasto a las empresas pues ahora lo ponen en subasta y una parte del dinero que generan de esta subasta pues lo dan a las empresas. O sea que ese es su modelo de negocio. Es un modelo de negocio que tiene dos partes, obviamente, el que te da el producto y el que te lo compra. El que te lo compra lo hacen a través de la página de subasta, o sea que gran parte de su negocio tiene una componente online muy fuerte. Simplemente echando un pequeño vistazo a qué tienen en su página web pues nos damos cuenta que sabrán cuando una persona está registrada o no. Por tanto, podemos diferenciar navegación anónima de navegación logueada, identificada y todo lo que queramos. Tienen un montón de categorías, aquí solo se ven unas cuantas, pero tienen un montón de tipologías de productos. Podemos saber los intereses de las personas en función de dónde navegan o qué compra en determinadas categorías o qué les interesa. Tienen datos sobre qué está viendo el usuario. Imagínate que yo pincho en estos transformadores trifásicos porque me interesan muchísimo y me voy a esa página, sé que ha estado interesado, sé el precio que tenía en ese momento ese producto, sé un montón de cosas que me pueden hacer deducir por qué estaba interesada el usuario en este producto. Por supuesto, tienen un botón de pujar ahora, o sea, el usuario si le interesa tanto el producto que puede pujar, pues también tienes ese evento ahí. Con lo que hemos hablado de los tag managers, toda esta información se puede recoger y se puede recoger en bruto. Entonces, se puede analizar y podemos sacar patrones. También tiene lo que hablábamos de las búsquedas, si yo estoy interesado en un determinado tipo de producto, imagínate, servidores, quiero ver si hay servidores y no sé encontrarlo en las categorías, pues pongo servidores IBM y a ver si me sale algo. O sea, que hay también información no estructurada, porque la propia búsqueda del texto no es estructurada. Por entender un poquito mejor el negocio Scrapalia, lo que hablábamos, tiene una parte business to business, encontrar empresas que te provean del producto y una parte de business to consumer que es los usuarios de la web, consumer, podrían ser también empresas, pero bueno, en general puede ser cualquier tipo de público. Proceso de negocio era el que hemos descrito, ¿no? Las empresas tienen cosas obsoletas, cosas que ya no utilizan, cosas que quieren liquidar, esto se lo llevan, lo almacenan, lo desguazan dependiendo del tipo de producto y lo ponen a subasta. La gente puja por un determinado producto y cuando esa puja se acabe pues se lo llevará el que más haya pujado y como hemos visto tiene una gran heterogeneidad de productos dentro de su catálogo, por así decirlo. Entonces, cuando nos vino Scrapalia, ¿con qué nos vino? Pues nos dijeron que ellos ya tenían, no es una empresa que tiene 5 o 6 años, pero que ellos ya habían alcanzado sus objetivos de visibilidad con creces que no estaban interesados en aumentar simplemente sus visitas, por así decirlo. Ellos querían ir un pasito más allá. Ellos realizan campañas de mail marketing y redes sociales, pero su efectividad no es tanta como la que ellos intuyen que podrían llegar a tener, ¿no? Por ejemplo, también subasta en coches clásicos, pues a quien le interesa, son muy chulos y piensan que ese es un producto que debería tener mayor impacto en su audiencia o no conocen porque sus usuarios directamente compran en un determinado producto ni tampoco cómo pujan y esto es muy importante y ahora lo veremos. Hay diferentes patrones de pujas en función del tipo de producto y hay usuarios que son muy fieles y que siempre pujan por un determinado tipo de producto. Entonces, encontramos que hay gente que se pica, hay gente que espera, hay gente que intenta subir mucho el precio al principio y luego se... O sea, hay diferentes patrones de comportamiento que bien aprovechados te permite decidir cuándo tienes que lanzar tu campaña, ¿no? Y ahora lo veremos. Y esto, las métricas tradicionales no les dicen nada. No les dicen nada porque una campaña que dura 15 días o un producto que está 15 días puesto en subasta no es lo mismo que uno que tarda 3 días y cuál es el KPI, ¿no? Que me da esto, pues... Pues sinceramente definirlo es bastante complicado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tipo de pujas hay que ya lo he adelantado. Una yo lo he llamado el tipo ciclista, ¿no? El que empieza a subir la cuesta todos los días, pum, 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 poquito a poco, poquito a poco y tiene una curva ascendente en el número de pujas desde el principio del lanzamiento de la subasta hasta el final. Pero hay otros que no, que son de las prisas de última hora, ¿no? Son los que no ha pasado prácticamente nada hasta la última hora y de repente, pum, tienen un mogollón de pujas y el precio al final se encarece muchísimo. Y hay uno que es el que más me gusta que es el de la tregua. Hay subastas que empiezan con un número de pujas muy alto al principio, decaen de una parte de valle, por así decirlo, y vuelven a crecer al final, ¿no? Digamos que se pican al principio pero se dan cuenta que todavía queda mucho tiempo, no nos vamos a picar, vamos a hacernos una tregua y ya nos pelearemos para conseguir el producto al final, ¿no? Para verlo un poquito diferente, estos son los perfiles. Como veis aquí, son las tres cosas que os decíamos. Bueno, la del ascendente sería la primera pero se ve menos, pero lo que es muy interesante es que dependiendo del tipo de producto la proporción de este tipo de subastas varía. Es decir, el perfil interesado en una determinada categoría tiene un patrón de comportamiento diferente al de otra. Por tanto, si yo quiero obviamente lanzar una campaña para que el precio sea lo mayor posible, es decir, tener pujas que crezcan desde el principio lo más posible, tengo que tener diferentes estrategias de campañas para cada una de las diferentes pujas. Esto, no sé, entendrás conmigo que la Analytics no te lo da yo creo. Entonces, este es un valor muy significativo para Scrapalia. Pero también tienen otros problemas, también tenían un problema de crecimiento de usuarios por así decirlo. Esto es el aumento de usuarios desde enero de este año hasta septiembre de este año. Cada línea gris horizontal representa el tiempo de vida de una persona desde el primer login hasta el último login. Es decir, como veis, por ejemplo, hay gente que empieza en enero y algunos que se quedan en torno a abril y hay otros que llegan hasta julio. La diferencia entre el primer login y el último login. Cada puntito es una interacción con algún punto de nuestra plataforma. Los rosas o fucsias o como queramos llamarlos son con la web de subastas y los azules verdecillos es al blog corporativo. ¿Vale? Obviamente si lo pintamos de esta manera vemos la evolución del número de usuarios. Vemos que hay un pico muy grande en julio. Están ordenados por cuándo se metieron si ese pico al final esa curva te representa el número de usuarios totales. Vemos que hay un pico enorme. Pero también vemos que hay muchos usuarios que conocieron la página desde tiempos inmemoriales y que alguna vez han metido posteriormente porque la línea es bastante larga pero no tienen un gran engagement con nuestra plataforma. Vamos a pensar cómo podemos alcanzar a este tipo de usuarios. Tenemos usuarios que vuelven frecuentemente a nuestra web. Vemos algunos que tienen muchos puntos de una manera más o menos consistente. De hecho algunos tan consistentes que podrías pensar si no es un bot o un crawler de estos o alguna cosa de estas para descargarse los datos de información. Pero tienen clientes que vuelven recurrentemente a la parte web y las subastas que obviamente es la que les proporciona el retorno. Tienen el pico de crecimiento que veíamos ahí. Ese crecimiento es debido a una campaña puramente de captación. En redes sociales yo ofrezco en redes sociales o en SEO o lo que sea un mail marketing o ofrezco un incentivo para que tú te registres en mi plataforma. Ese incentivo era un sorteo y ese sorteo tenía un momento en el que se conocía el resultado y ya está. ese resultado es ese pico verde que veis ahí. El resultado se publicó en el blog y vemos que esos usuarios que se habían metido muy al principio de esta campaña y que están muy en la curva por así decirlo tienen un tiempo de vida bastante cortito porque la última visita muchos de ellos que hacen es al resultado de la campaña y si miramos hacia la derecha de ese trozo no hay demasiadas interacciones. Pero sí vemos que hay unos cuantos usuarios y esto es lo importante que se sigue metiendo. Algunos se meten a la web sin loguearse y por eso no está la línea gris igual se meten a mirar qué subastas hay pero no están interesados en comprar y por tanto no se loguean. Hay otros que vuelven al blog corporativo mientras que se siguen a meter en la plataforma y en definitiva son usuarios que ingresaron durante la campaña que siguen visitando los contenidos que está generando Scrapalia. Son usuarios que son más fáciles de conseguir y de volver a atraer y de reactivar que no otros que queramos hacer una campaña de captación pura y dura. Esto es un perfil de usuario que también es difícil de ver directamente sobre las analíticas y que con una representación de este estilo da muchísima información a responsable de marketing o a responsable de negocio. También se puede ver esto seguramente sea más tradicional pero es un análisis de cortes. En función de cuando un usuario entró en la plataforma podemos ver cuánto ha durado es decir por ejemplo para el mes de estoy en el cuadro de arriba la primera columna de todo vemos que hubo 145 usuarios que entraron el primer día no perdón de toda la columna la suma sería el número total de usuarios 92 usuarios llegaron a estar más de 60 días en la plataforma mientras que si vamos al cuadrado señalado que coincide con la campaña que habíamos visto antes vemos que aunque consigues un gran nivel de atracción porque tienes mayor número de usuarios el porcentaje de usuarios que llegan a estar más de 15 30 60 días es muy bajo entonces es lo que veíamos exactamente en el gráfico de antes veíamos que se nos perdía mucho por el camino y esto esta cifra lo único que está haciendo es corroborarlo también podemos ver como este es un pantallazo de otro proyecto pero también había una plataforma también había un blog también había una parte de marketplace médico y una parte de salud y podemos visualizar cómo son los caminos dentro de una plataforma en función de cómo han ido navegando y vemos que a la plataforma se llega que está en el segundo paso la mitad de la gente prácticamente te llegan desde el blog y la mitad de la gente desde el marketplace y la plataforma es donde tú te podías convertir o sea se pueden analizar un montón de cosas como los paths los caminos que recorre un usuario dentro de nuestra dentro de nuestra web y este era el primer ejemplo de cómo el Big Data o el Data Science o como prefiramos llamarlo enriquece el análisis mucho más que un simple dashboard que en determinado momento no te va a decir mucho más el segundo caso que quería comentar es el siguiente si el contenido es el rey ¿por qué no centramos nuestro análisis en redes sociales en él? ¿por qué? bueno pues todos lo sabéis la gran parte del negocio de los generadores de contenido como pueden ser los medios es la publicidad online ellos liberan banners liberan venden espacio para que los anunciantes se anuncien en ellos entonces si yo consigo atraer mucho tráfico puedo cobrar por impresiones puedo cobrar por clip puedo cobrar por adquisición lo que sea pero puedo monetizar toda esta generación de tráfico también hay empresas que crean secciones en exclusiva para su branded content que simplemente están focalizados en proyectar una imagen de marca en anunciar eventos en hacer determinadas acciones de marketing pero que tengan enganchado más allá de un blog a tu audiencia este es por ejemplo el caso de Coca-Cola es su parte de branded content aquí no hay espacio publicitario pero igual a Coca-Cola le interesa saber si los posts en función de la categoría que va publicando en cada sitio cómo se difunden en redes sociales por ejemplo un caso de éxito que seguramente muchos conocéis que es BuzzFeed BuzzFeed es son los genios de crear contenidos virales son capaces de crear cosas que así son una chorrada y que sean capaces de difundirse enormemente por redes sociales enorme que tengan una gran repercusión sobre todo a las redes sociales cómo monetiza esta capacidad de generar contenido viral BuzzFeed pues haciendo publicidad nativa o sea lo que hacen es crean un artículo en general lo llaman listicles que es el típico artículo con forma de lista las 8 comidas más exóticas que no sé qué las 10 cosas que no te debes perder de Juego de Tronos una serie de listicles que saben monetizar de una manera muy buena haciendo publicidad nativa es decir ese contenido lo patrocina una marca al fin y al cabo como son capaces de generar un gran tráfico y una gran difusión de este contenido lo que hacen es cobrar por impresión por clic por lo mismo pero de una manera que está focalizada completamente en las redes sociales y esto es muy importante entonces cómo ganan dinero estos sites que son generadores de tráfico ya sean medios o cosas más sofisticadas como BuzzFeed primero hay algunos que tienen directamente ingresos por acceso premium a contenido igual a estas empresas les interesa saber si su contenido está siendo plagiado en otro blog porque alguno de estos que tienen contenido premium está copiando y pegando sus contenidos en un blog para hacerse el guay y si esos contenidos están apareciendo en redes sociales de una manera que no deberían pero en general también hay ingresos por pay per view hay varios periódicos en Estados Unidos que te cobran una tarifa plana pero también por contenido específico es el típico modelo de negocio de las publicaciones científicas que te cobraban por cada artículo salvo que seas una universidad el CPM el famoso CPM el coste por mil impresiones el coste por clic o ingresos por patrocinio de contenidos como veíamos en el caso de BuzzFeed entonces ahí cuando un generador de tráfico negocia con el anunciante cuál va a ser el retorno cuánto va a pagarle por publicarse allí su anuncio o por hacer un artículo de publicidad nativa típicamente lo que hacen es decir bueno pues por tantas visitas por tantas impresiones por tantos clics te cobro no sé cuánto pero se están olvidando de una parte fundamental que es todo el espacio que ellos no controlan eso es la burbuja ellos viven dentro de su burbuja pero hay una parte que BuzzFeed ha sabido ver que es que las redes sociales también generan consumos efectivos al final cuando un anunciante quiere hacer una pieza de publicidad nativa lo que busca es el consumo efectivo de esa publicidad para que se le asocie a una determinada imagen a un determinado contenido y los medios no están sabiendo contar esta información que se va por las redes sociales porque no es simplemente el número de veces que han dado al botoncito de Twitter para publicarlo allí porque si yo copio y pego el enlace esa cifra no me sale o no se contabilizan los favoritos ni las contestaciones ni los retuits ni los shares en Facebook hay un montón de cosas que no se están contabilizando y que a los generadores de tráfico les permitiría ser más fuertes en la negociación con los anunciantes que por cierto es una cosa que necesitan como el comer si empiezas esta es una estadística del IAB que es el uso que hacen los españoles o los usuarios en general de las redes sociales pero muchos tienen que ver con el propio contenido que las empresas generan por ejemplo las noticias dicen que comentan la actualidad también para publicar y colgar contenido que es lo que hablábamos igual no lo han generado ellos igual lo han generado un medio y ellos lo están compartiendo para hacerse fan de una marca comercial ¿por qué se hacen fan de una marca comercial? porque esa marca comercial genera contenidos en redes sociales que les tienen enganchados para ver vídeos o música lo mismo o para comentar directamente anuncios o publicidad o sea muchos de los usos de las redes sociales están relacionados puramente con el contenido que generan las marcas ¿y qué pinta tiene esta difusión que se produce fuera de la burbuja del ecosistema que tienen los generadores de tráfico bien monitorizados pues tiene esta pinta de repente hay determinada gente que comparte un contenido que son estas pelotas vamos a llamar un poquito más grandes que de repente consiguen que haya un montón de gente que lo comparte vemos que hay caminos más largos hay gente que conecta grupos de estos usuarios hay un montón de tipologías de usuarios en análisis de redes sociales que son de muchísimo valor a las empresas a mí no me gustaría que una persona que igual no tiene tanto retweets como otra pero que conecta dos comunidades dejara de estar enganchado a mis contenidos porque sé que igual si él no está si él no está conectado a mis contenidos no va a llegar a un determinado tipo de gente pues esto es precisamente uno de los proyectos que hemos llevado a cabo desde Piper Lab y una solución que tenemos que se llama Golden Gates busca encontrar todos estos patrones en la difusión de los contenidos si el contenido es el rey déjate de mirar el sentimiento o no o es complementario pero no mires tanto el sentimiento no mires la presencia de marca mira como se difunden tus contenidos ¿qué hacemos? cogemos todos los contenidos cogemos una marca cogemos su competencia cogemos todos los contenidos que se publican en redes sociales tanto en Twitter como en Facebook que contienen un enlace a alguna de estas marcas dentro del ecosistema y lo que hacemos es lo siguiente por ejemplo vamos a poner como caso de estudio los medios de comunicación imaginaos que yo soy uno de estos medios y quiero monitorizar cómo se difunde el contenido y qué tipología de usuarios hay detrás de la difusión de estos contenidos imaginaos por poner el caso español que soy el país y quiero saber cómo diferente es mi audiencia respecto a la de los grandes periódicos del resto del mundo como son algunos de los ejemplos que veis aquí bueno lo primero es que los periódicos tienen la mala costumbre de no categorizar igual sus noticias lo que un periódico llama nacional el otro le llama España el otro lo mezcla con sociedad el otro lo mezcla con política uno le llama innovación otro le llama política no hay una estandarización en la categorización de los contenidos cosa que me puede parecer bien cada uno tiene su forma de hacerlo pero entonces hay que hacer un preproceso porque si yo quiero comparar a estos medios en una categoría de contenido tengo que hacer un análisis previo y una automatización de la categorización de los contenidos que aparecen en redes sociales para evitar esta diferencia de categorización entre ellos si yo quiero saber si el mundo tiene más impacto que el ABC la categoría de política tengo que definir qué es política en el mundo y qué es política en el ABC para cuando yo me descargue este dato de la red social pueda ponerle un tag de pum esta es la categoría X pues eso se hace automáticamente para los medios del ámbito de estudio ¿cómo podemos medir a los usuarios? bueno lo primero es la influencia y la influencia no es el número de followers no es la actividad sabemos que hay bots sabemos que hay usuarios que lo único que buscan es el follow back es decir yo te sigo si tú me sigues entonces acaban teniendo 30.000 usuarios a los que siguen y 30.000 usuarios que les siguen pues es un perfil de usuario que aunque tenga muchos seguidores no es un a priori influyente también hay que tener en cuenta que la influencia en las redes sociales es un fenómeno local es decir Justin Bieber a mí no me es influyente y es la persona con más seguidores y que más retuit tiene por tuit de todo el mundo depende de la conversación que estemos monitorizando y en especial si estamos hablando de una temática concreta que tiene que ver con los medios de comunicación que tiene un perfil diferente al del perfil joven de las redes de las redes sociales ¿qué otra dimensión puedo analizar en los usuarios? ¿qué otra dimensión estructural que tenemos aquí? bueno pues es el es el engagement ¿no? los usuarios se enganchan simplemente a los contenidos que yo ofrezco o son consumidores de todos los medios que están dentro de mi alcance ¿visitan solo una categoría? perfil económico perfil político perfil deportes o o comparten contenidos de diferentes categorías ¿son fieles a mi marca? ¿son fieles a los medios que tienen una tendencia editorial parecida a la mía? pues este es un montón de cosas que también contienen muchísima información si nosotros conseguimos hacer algo parecido a un social CRM con todas estas variables tenemos una información del usuario que es brutal y sobre la que nos da mucho conocimiento del usuario en sí y sobre la que podemos hacer campañas por hacer un paréntesis social CRM normalmente se atribuye a estos mecanismos en los que tú pones un botón de login en tu página con Twitter con Facebook se redirecciona a Facebook o a Twitter para que dé permiso y se baje determinada información como hablábamos al principio que tú has aceptado bajarte pero este es otro tipo de social CRM es un social CRM de comportamiento me está diciendo qué le gusta qué no le gusta qué tuitea qué no tuitea qué comparte en Facebook qué no comparte en Facebook en determinadas categorías de contenido y podemos ver la fidelidad si vuelve si solo me retuitea a mí está el tipo de cosas que estábamos hablando al final tú puedes definir un montón de métricas las he listado pero no vamos a entrar en detalle pero tiene que ver con la cercanía que un usuario representa respecto a tu marca la vitalidad si es una persona que oye es que da igual lo que publiques que es que el tío te va a compartir o hace favoritos siempre y hay medios en este país que les pasa no vamos a entrar en ello pero hay medios que teniendo una comunidad más pequeña que otros consiguen unas tasas de interacción brutalmente más grandes que otros medios amplificación obviamente a cuánta gente conseguimos llegar de esta red que veíamos antes que es muy compleja y que tiene nodos que están entre comunidades y gente que consigue mucho y gente que consigue menos pero que son clave podemos también sacar muchísimas métricas como la centralidad de cada uno de los usuarios o podemos ver la diversidad de fuentes las tasas de retorno o los drivers de esta fidelidad qué es lo que hace que un usuario sea fiel a mi marca y qué contenidos tuitea al final te acabas teniendo un socio de CRM como hemos indicado donde tienes un montón de información nosotros también tenemos algoritmos para extraer el sexo a partir del nombre que es algo que no da las redes sociales en general tenemos también algoritmos para sacar la localización porque hay mucha gente que pone en el campo location Nueva York pero está en Madrid o en una piña en fondo del mar como Bob Esponja que los hay de verdad son casos reales entonces de aquellos que se puede extraer extraemos la localización aunque sea información desestructurada porque la información puede ser el mejor sitio del mundo Móstoles pues el Móstoles lo capturamos entonces acabas teniendo un CRM muy rico con muchísima información que permite segmentar tus campañas y por otro lado tienes el CRM de los contenidos vamos a decir tenemos una lista de todas las URLs que han publicado los medios categorizadas con el alcance que han tenido a nivel de URL no a nivel de tweet agregada de manera sistemática cuántos hombres cuántas mujeres han compartido ese contenido dónde ha sido y todo ello al final en una tabla de muchísimas URLs de las que se pueden comparar y estas son las cifras para que os hagáis una idea en Twitter y en Facebook durante tres meses el contenido de Twitter ha sido de tres millones y medio de interacciones con 450.000 usuarios únicos donde han aparecido 177.000 URLs si lo comparamos con Facebook vemos que hay muchísimas más interacciones en Facebook aquí se cuentan los shares los likes los comentarios con contenido categorizado tiene casi el doble de usuarios en Facebook que en Twitter y tiene menos URLs y la cuestión es que en Facebook evidentemente la navegación privada y los comentarios privados entre los usuarios no lo podemos monitorizar no es así pero la de los muros sí entonces los muros los medios de comunicación lo que hacen es publicar las noticias del día a día mientras que en Twitter aparecen noticias que son de hace mucho o de hace seis meses o de hace un tiempo diferente se sabe que la difusión en redes sociales y en general en casi todos los ámbitos como puede ser por llamar teléfono móvil incluso la difusión de información es lo que se llama el long tail o sea hay gente que la difunde al principio pero ese decaimiento de cómo va frenándose esa difusión es muy muy despacito entonces de repente te encuentras con contenidos que son de hace mucho que aparecen en Twitter porque la gente lo sigue retuiteando y ahí somos capaces capaces de verlo ¿qué tipo de insights sacamos? bueno pues esto es la en Twitter y en Facebook la tabla superior es Twitter la inferior es Facebook es el número de usuarios que comparten dos medios en una determinada categoría entonces si yo soy por ejemplo el público veo que comparto con el país en Facebook 14.000 usuarios y eso a mí me está dando mucha información porque son usuarios que están consumiendo mi información y la del país entonces podemos analizar esto de una determinada categoría no lo he puesto para que no tampoco desvelar demasiado pero en función de qué categoría sea de contenido podemos posicionarnos de una manera o de otra para intentar atraer estos usuarios vemos también que hay patrones diferentes entre Twitter y Facebook ¿verdad? porque vemos que el país y el confidencial comparten muchos usuarios en Twitter y con el país y el público comparten menos mientras que en Facebook esas cifras cambian bastante o sea que hay un montón de patrones para saber en qué nichos podemos crecer más y contra quién nos estamos jugando los usuarios parece a priori que hay periódicos que nunca van a compartir usuarios y es así realmente con estos algoritmos que decíamos de detección de la edad de detección de la localización y detección del sexo podemos comparar una determinada categoría de contenido respecto a la media de usuario si nos encontramos que hay más mujeres que hombres en la categoría cultura eso que quiere decir si nos encontramos que hay un 80% de hombres en la categoría de deportes eso que quiere decir hay muchísima información detrás de todo esto para posicionar nuestros contenidos esto es un poco lo que queríamos contar aquí acaba la charla por resumirlo en cuatro puntos que para llegarnos a casa yo creo que el Big Data de marketing tradicional tanto en el marketing digital como en el de redes sociales nos ayuda a ir un pasito más allá que los KPIs tradicionales es la mejor forma de encontrar las respuestas a las preguntas de negocio que nos estamos haciendo hay fuentes de datos que no estamos explotando como los tag managers o las redes sociales que nos permiten conocer muchísimo mejor a los usuarios y mejor nuestros negocios en nuestra competencia y la clave es hacer las preguntas correctas para que los datos nos ayuden a contestarlas que es algo que he incidido y ahí estamos los nuevos frikis para intentar ayudar a responder estas preguntas wow que interesante la verdad es que hemos estado una hora y cuarto y se nos ha pasado volando porque es muy interesante lo que explicas aquí hay varias preguntas vamos a meter pocas para cumplir con el tiempo pero he visto que hemos ido recibiendo sobre todo por Twitter preguntas Rubén Barrio gracias Rubén por tu pregunta nos dice este perfil habla de la parte inicial cuando estabas hablando del perfil de Data Science este perfil es propio de consultoría o puede tener continuidad como trabajador dentro de una compañía es muy buena pregunta gracias Rubén hay dos también hay dos estrategias dentro de las compañías una de momento es apostar por una subcontratación buscar un partner que nos ayude a esto y otros que están empezando a internacionalizar a internalizar perdón sus equipos hay algunos de estas empresas que se han dado cuenta que ni internalizando son capaces de cubrir todo el trabajo que pueden sacar a través de los datos cosa que a mí particularmente me alegra mucho entonces para el core de negocio seguramente las empresas quieran tener su equipo de Data Scientist para cosas especializadas igual es mejor construir productos que resuelvan problemas concretos que es lo que estamos buscando nosotros otra pregunta también de Rubén me dice bueno nos dice está está marcada la línea la línea legal la línea ética la línea moral que es información que es información y cuál es la intromisión en la vida privada porque al final y te interpreto Rubén tenemos tanta información que discernir qué es lo que se puede tocar qué es lo que no se puede tocar qué es ético qué es legal y qué no sí obviamente eso es uno de las grandes trabas hay que decir que Europa tiene las regulaciones más fuertes de todo el mundo en particular España tiene una regulación muy fuerte Estados Unidos Estados Unidos son más relajados son bastante más relajados incluso para la compartición de datos entre empresas no soy experto en todo el tema legal pero sí sé que tienen que tiene más relajado de hecho es uno de los motivos por todo el tema este de Safe Hardware que ahora está tratando en Europea es decir ahora tus datos si eres una empresa europea tiene que estar en un servidor europeo no puede estar en Estados Unidos esto es algo que el que no lo sepa pues le puede cambiar repite eso por favor si tú eres una empresa europea que gestiona datos por ejemplo datos de tus clientes no tiene por qué ser una empresa dedicada a datos datos de consumo tus datos no van a poder estar en servidores que no estén en la Unión Europea ¿por qué? o por lo menos en países que se declaren Safe Hardware y Estados Unidos no se declara Safe Hardware lo digo para que veáis que la regulación comparada con la europea es bastante más suave que la que tenemos aquí desde el punto de vista ético y moral pues por poner un ejemplo sabéis que hace poco hubo un problema de seguridad con una página web de citas extramatrimoniales que se llama Ashley Madison alguien colgó los datos en un repositorio y hay gente que se lo ha descargado y ha tratado esos datos son datos que igual han sacado insights que son muy agregados y que no permiten conocer absolutamente nada del cliente pero que se han utilizado por ejemplo para darse marketing ¿es eso ético? ¿es eso legal? para mí no lo es por eso en Paper Lab no lo hemos hecho desde el punto de vista del tratamiento de las empresas siempre somos muy escrupulosos con todo el tema de protección de datos de tenerlos encriptados de que el envío entre las dos partes sea seguro y cumplimos con toda la legislación por supuesto nos pregunta Julia Chávez bueno no nos pregunta nos hace una reflexión gracias Julia dice obtener datos a través de la red con posts nativos listicos has comentado las 10 cosas que las 8 cosas que explícanos un poco más de esto que hay detrás de esto si puedes daros un poquito más de detalle si los medios generalmente publican sus contenidos con una línea editorial pero hay veces que los contenidos generan lo que se llama publicidad nativa es decir crear un artículo para posicionar a una empresa en un determinado contexto no tiene por qué ser evidente la publicidad nativa pero si están obligados legalmente a decir que esa noticia ha sido patrocinada por X eso si investigáis un poco en todos los medios grandes españoles lo hacen en las revistas de corazón de coches en todos los sitios es una de las fuentes de ingresos que los adblockers no pueden no pueden capar los adblockers son estas herramientas que se instalan los navegadores y que te quitan la publicidad de display te quitan los leyes te quitan un montón de cosas para que tú no veas la publicidad y que se están cargando los ingresos de los publishers entonces la publicidad nativa es más difícil de detectar obviamente porque la mención a la marca es más oculta porque bueno pero legalmente lo tienen que poner ¿qué hizo BuzzFeed? BuzzFeed dijo bueno pues si soy capaz de encontrar contenidos que se viralizan muchísimo y que generan muchísimo tráfico los puedo vender individualmente a las marcas y eso es lo que hicieron ese modelo de negocio de BuzzFeed entonces ¿qué hay detrás de esto? se dieron cuenta que los patrones de consumo de contenidos han variado mucho no nos gusta leer artículos largos no nos gustan cosas visuales no nos gustan cosas que se muevan por ejemplo un listicle un listicle es el formato ideal para alguien que quiera consumir un contenido entretenido visual directo y entonces las marcas se dieron cuenta que eso era la verdad y entonces empezaron a patrocinar los contenidos de BuzzFeed desde un punto de vista lo llevo un poco más a mi terreno y esto es una pregunta ya mía mientras siguen entrando preguntas de la gestión de personas has dicho una cosa antes que me ha gustado mucho cuando has hablado del engagement y has hablado de cercanía y has numerado varias cosas hasta que punto es interesante utilizar un data para la gestión de personas hasta que punto se puede aprovechar la gran cantidad de datos en las empresas que hay en las empresas pero no solo datos de nóminas o datos propios de la relación laboral sino lo que tú has comentado un poco al principio oye pues quien entra a las páginas o quien recibe más emails es verdaderamente valioso ¿nos puedes explicar o adelantar un par o tres de tendencias o cosas que te parecen especialmente interesantes en la gestión de personas y el data si para mi hay tres aspectos fundamentales uno es la captación como pueden ayudar las fuentes de datos a captar mejor a tus usuarios a tus empleados perdón imaginamos que somos una gran empresa que tenemos el histórico ya de muchísimos empleados de quien se ha ido de quien se queda de quien asciende de quien no asciende quien es productivo quien es no productivo que perfiles son los más productivos pues es un problema por definición de datos aires está clarísimo para captación pues voy a buscar estos perfiles voy a intentar estas variables de esta gente en el proceso de selección por ejemplo uno de los temas más en boga también es si los datos de las redes sociales se pueden utilizar para la selección de personal porque yo tengo perfil de Twitter y yo personalmente por ejemplo no tengo Facebook y entonces podría estar en desventaja con alguien que lo tuviera y eso seguramente tenga alguna implicación no sé si ética no sé si moral pero por lo menos es un poco rara y no nos habíamos enfrentado a ella hasta ahora bueno yo lo dejo ahí como reflexión desde el punto de vista de la evaluación de desempeño lo que hablábamos si somos capaces de monitorizar las conversaciones que no tiene que ser mirar el contenido de los emails pero si quien se escribe a quien las horas de actividad quien es una persona que le escribe mucho quien es una persona que le escribe poco puedo tener mis KPIs individualizados y personalizados para cada empleado de su desempeño o lo que hablábamos antes vamos a involucrar al personal en esta cultura de datos vamos a enseñarle lo que rinde no es ni para echarle la bronca ni para no echarle la bronca pero por qué no le comparamos con el resto de la gente igual es un incentivo o igual detectamos ineficiencias dentro de la compañía viendo que esto por qué esta persona no rinde igual que las que son como él por último por ejemplo para la predicción de si una persona va a abandonar la empresa o no justo te iba a preguntar esto es fundamental hay empresas con muchísima rotación hay empresas con menos rotación y que no pueden perder personas clave pues esto es también básico y también se pueden hacer modelos de predicción de abandono de la empresa previamente nos puedes explicar cómo podemos predecir eso no sé si te estoy metiendo en un preteo es muy largo pero los cuatro flecos siempre hay una estructura tú tienes que tener datos o sea que tú tienes el listo histórico de quién ha dejado la empresa tú tienes el histórico de cuánto llevaba la empresa tú ya tienes el histórico de qué responsabilidad tenía la empresa cuánto ganaba tienes un montón de información sobre la gente que ha abandonado y mucha información sobre la gente que se ha quedado en base a todas estas variables lo que hacemos es crear un modelo matemático que nos diga si va a predecir o no evidentemente todos podemos pensar que si una persona gana poco se va a ir de la empresa es una variable muy directa pues es una variable que el modelo matemático tendría en cuenta pues una persona que igual gana la media pero que no ha adquirido nuevas responsabilidades en años que lleva la empresa pues si podemos codificar esa variable y la tenemos en los históricos es otra variable que el modelo puede interpretar al final lo que el modelo hará es combinar todas estas variables es meter una batidora y determinar la probabilidad de que esa persona se vaya en un año es un modelo probabilístico finalmente si, obvio esto está detrás de todo son modelos probabilísticos son modelos que no aciertan el 100% de las veces afortunadamente pero que se llegan a digo afortunadamente porque si no todo sería determinista y vaya rollo pero se acierta con muchísima probabilidad depende del problema depende de todo pero se puede se llegan a tasas de acierto enormes o sea que yendo un poquito más allá yo efecto profesional o sea yo podría hacer un modelo y por los datos que estás diciendo que necesitas es tremendamente sencillo y yo podría hacer un score fácil de 0 a 5 incluso priorizado con aquellos perfiles y aquellas personas que tienen mayor probabilidad de dejar la empresa en 6 meses en un año o que están buscando proyectos fuera y por lo tanto le puedo pedir a los que lideran equipos en la empresa que hagan cosa o que muevan pieza si es que me interesa si es que me interesa que no abandonen la compañía y por lo tanto retener a la gente que tiene una mayor criticidad para la compañía la aplicación perfecta lo que acabaré de decir vamos a crear una nueva plataforma esta compañía y nosotros para si pero fíjate que hay otros datos en las empresas que fuera de las empresas que también ayudan a esto no sé si te ha pasado aquí pero yo cuando veo que alguien empieza a actualizar mucho su perfil de linkedin me mosqueo hablas de cuantas veces cuando alguien empieza a actualizar mucho su perfil de linkedin y está trabajando en una empresa puedes empezar a sospechar que está buscando mejores oportunidades laborales pero puede ser sesgado porque si por supuesto pero es una variable más si hablo de un caso particular bueno y de tanta gente quiero decir pues yo no estoy buscando empleo pero por como tengo montado linkedin porque estoy en muchos grupos tengo grupo propio tengo empresa alrededor de cuanto al final yo tengo muchas apariciones en linkedin tengo mucho mucho ctr salgo muchas veces visible pero no lo toco pero piensa que claro pero tú lo has dicho no lo tocas ¿qué pasa si de repente empiezas a tocarlo? cuando cambias tus patrones de comportamiento es porque algo está cambiando entonces una persona que tiene su currículum más o menos estático no lo mueve mucho aunque participe en foros me refiero al currículum de repente si empieza a tocarlo esto es otra variable más que enriquece el modelo más o menos y dependerá del caso y dependerá de las otras variables también porque igual si es una persona que lleva 20 años en la empresa y empieza a tocar el linkedin no es significativo porque no se va a ir pero si es una persona que lleva 4 y que no y que le acompañan las otras variables también pues igual el modelo te dice que ojo que esa variable es relevante y te activa una alerta de que esta persona se puede ir para terminar antes has dicho que se puede predecir el empleo perdón el desempleo a través de twitter puedes profundizar un poquito más ahí digo porque llamamos a Fátima Báñez y nos dejamos de tanta historia si si se puede nosotros como has hecho ha sido estrictamente para ser correctos modelizarlo es decir construir una serie de variables que me reproducen el paro o sea que yo puedo identificar el paro a través de twitter no hemos hecho el trabajo de intentar ver si se adelanta a la cifra del paro vale eso eso me queda por delante pero todo parece indicar que si lo hiciéramos tendría buena pinta es lo que hablábamos al final los datos son un reflejo de tu comportamiento son un reflejo de a que hora te levantas a que hora llegas al trabajo cuando tuiteas te da estos indicadores o con quien hablas o a quien sigues o como escribes te da mucha información cuando pones un tweet hay mucha información escondida esto es una de las aplicaciones que a mi más me alucina y es que hay aplicaciones indirectas de los datos que jamás hubieras pensado SEUR lleva muchísimos años estaban haciendo big data igual no lo sabían desde hace mucho pero sacan un indicador adelantado del PIB ¿por qué? porque tienen en sus datos de envíos entre empresas la actividad económica de un país entonces un dato que ellos gestionan para envío flota facturar pues resulta que analizado y desde otro punto de vista más curioso más científico más diferente pues resulta que aparece una aplicación por ahí que no te esperabas bueno tenemos que cerrar ya pero yo estaría aquí pues un par de horas más me quedo con muchas cosas el e-commerce el contenido es el rey porque seguimos midiéndolo así los datos son el nuevo petróleo los datos son solo un reflejo sucio hay que limpiarlo eso me ha encantado tienes toda la razón la diferencia entre el business intelligence y data science lo del indicador adelantado de twitter la influencia de las redes sociales que es un fenómeno local que no lo había escuchado hasta ahora y tiene mucha coherencia y algo que no me ha apuntado y que acabo de recolectar ahora y es que yo creo que es importante saber investigar y analizar los datos como estabas diciendo y podemos seguir hablando pero por lo que dices entre líneas y yo creo que escuchando la del se ve es más importante o tan importante tener el criterio adecuado para organizar eso y usarlo para y eso es fundamental cuando trabajamos con datos el conocimiento de negocio saber que hay que preguntar yo siempre digo como saber que hay que preguntar a los datos es fundamental eso se resume todo señores muchísimas gracias gracias Alejandro de verdad un placer haberte conocido y espero que estés más veces por aquí lo digo muy honestamente gracias a todos por estar en contacto sabéis que las próximas horas mañana estos días mañana es viernes quizá el lunes recibiréis un link se lo colgaremos en las webs de la escuela y podréis ver este vídeo grabado que recomiendo que lo veáis porque es tremendamente interesante podréis descargaros la presentación de PowerPoint de Alejandro Llorente y espero veros otro día por supuesto muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.